Y para conocer más a fondo sobre la investigación policial en torno a la masacre del 19 de julio, las pruebas presentadas en el juicio por la Fiscalía y la demanda nacional que se conozca la verdad y que este caso no quede en la impunidad, nos acompañan el abogado Gonzalo Carrión del CENIL, quien ha seguido paso a paso este proceso, Roberto Orozco, investigador independiente en temas de seguridad. Buenas noches, Roberto Gonzalo, gracias por acompañarnos. Buenas noches. En resumen, tenemos cuatro detenidos, de ellos tres militantes sandinistas acusados de participar en este atentado en lo que la Fiscalía llama una maniobra distractiva, tirándole piedras a las caravanas. La Fiscalía dice que esta masacre fue un acto de delincuencia común, porque alega a esta persona, les pagaron dinero, pero no identifica quiénes son los autores materiales e intelectuales de este crimen. Gonzalo, ¿qué tan cerca estamos de conocer la verdad? Difícil en cuanto a los autores de los disparos, porque la acusación señala que los identificados como militantes del Frente Sandinista, como así lo manifestó la familia debidamente con sus credenciales, que fueron los primeros detenidos, solo los ponen como una función de tirar piedras, y no llegan con los detenidos, a los que ponen simplemente como desconocidos. Eso tiene que ver con lo que señalábamos desde la primera reacción de la trascendencia que tenía una investigación a fondo para que se hiciera realidad el derecho a la verdad, el derecho a la verdad que se lleve al sistema judicial, a través de los operadores de justicia, y como una demanda justa, necesaria para la familia y para toda la sociedad nicaragüense. En definitiva, y como hablan hasta de crimen organizado, de esa estructura piramidal, quienes están para arriba en esa semejante acción no se distingue y pareciera ser que ya hay una nebulosa para distinguir quiénes son los autores materiales e intelectuales de los disparos. Ahora, Roberto, aquí se ha desplegado toda la estructura investigativa de la Policía Nacional. Uno presume que también está detrás de estas averiguaciones la Dirección de Información para la Defensa del Ejército, que también, debemos suponer, había desplegado algún sistema preventivo en cobertura del 19 de julio. Los resultados que se han obtenido hasta ahora, una semana después, ¿qué conclusión te permiten sacar? Bueno, mira, en principio, lo que ocurrió el 19 de julio con la masacre de estos simpatizantes sadenistas fue un fallo del sistema preventivo de la inteligencia y contrainteligencia militar y policial. Estamos claros de eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos debieron haber leído todas las señales anteriores que se estaban dando en otros departamentos del país y se estaban dando alrededor de la celebración del 35 aniversario de la revolución y, por lo tanto, debieron haber tomado medidas preventivas. Me extraña mucho que en un primer momento la directora de la Policía Nacional, Aminta Granera, haya dicho que se le había quitado la custodia policial a estos buses que iban para Matagalpa. Bueno, los buses regresaron más temprano que otros porque incluso, como hemos visto en los testimonios que han presentado, ellos no llegaron a la plaza y regresaron más temprano. Pero si había custodia policial, como en efecto verifiqué al circular por Managua, donde estaban los buses, estaban los policías, es decir, había una protección policial al desplazamiento de los simpatizantes a nivel nacional. Entonces, eso era parte del sistema de seguridad que le estaban brindando a la celebración y a los que participaban en la celebración. Lo que ocurrió fue una vulnerabilidad, lo que ocurrió fue un fallo de ese sistema de seguridad. Vos decís que debieron haber previsto, algunas personas han denunciado que ellos fueron investigados, entrevistados, profilacteados, como se dice en este lenguaje de la inteligencia, algunos exmiembros de la contra dicen que fueron detenidos previamente porque algo aparentemente estaba investigando la inteligencia o la policía. Pero lo que sucedió, evidencia, es decir, el hecho me indica a mí, evidencia todo lo contrario. Es decir, hubo un problema, hubo un fallo en el sistema preventivo de seguridad, en la recopilación y en el análisis de la información y las medidas, como ellos dicen, profilácticas que debieron de haber tirado al terreno. Ahora, lo que pasó ya pasó y estamos ahora en el proceso judicial y por lo tanto hay una serie de eventos que a mí me llaman poderosamente la atención. Una investigación policial, Fernando, debe de conducir a aclarar. Por eso es que una investigación policial perital, profesional, lo que busca es elementos de convicción que aclaren lo ocurrido. Y esto es lo que no ha ocurrido hasta ahora. Las pruebas que se presentaron o hasta ahora se han presentado en el juicio, ¿qué indican? ¿Qué tipo de pruebas han sido estas para incriminar a estos acusados? ¿Se menciona la técnica canina? ¿Se mencionan otros datos? Obviamente que los que aparecen en el listado de la acusación son las diligencias de investigación. Aparecen como los peritos, son policías, agentes policiales la mayoría y de las personas que sobrevivemos como pruebas. Pero uno se pregunta a la lectura de la acusación que la información que ahí dicen para fundamentar la acusación es la misma que le prueben los detenidos porque hablan de que se reunieron de previo el 16 de julio en la comunidad, en las pilas y también para no dar, para evadir los controles, se reunieron en tipitapa de previo. Obviamente uno debe presumir que la sacan de los detenidos porque este es un caso de un golpe, el hecho delictivo como es de noche, los que sobreviven son testigos, los policías que investigan y la información que seguramente la habrán sacado de los detenidos. Los detenidos e incluso algunos de sus testigos, un busero que ahora está detenido, alegan que ellos vinieron a la celebración del 19 de julio, pero el fiscal adjunto Julio González dice que eso no es cierto, que nunca vinieron a Managua el 19 de julio. ¿Se conoce la verdad en torno a esto? La familia siempre lo sostuvo, hasta recientemente es que se aparece una como pretensión de descalificar eso, la familia siempre lo sostuvo, incluso cuando liberan al menor que lo presentaban. Como parte de cuatro detenidos, cuatro asesinos que tenía en manos la policía desde el inicio, ¿no? A cuando sienten al menor, dice el muchacho y efectivamente en duda la celebración de la playa del 19 de julio y es del frente sandinista. Bueno, en todo caso lo que la fiscalía dice es, estas personas participaron en un operativo de distracción, de contención, tirando piedras porque había otros que más adelante iban a disparar, pero cuando uno escucha los testimonios, incluso de los buseros, los buseros dicen, cuando yo sentí el primer disparo más bien aceleré el bus, me tiran una piedra, acelero. Es decir, ¿hasta dónde es realmente convincente que van a detener una caravana de buses tirando dos piedras para que otros después hagan un ataque armado? ¿Se organiza de esa manera? ¿Se planifica así acaso una emboscada militar? Bueno, es absurdo, definitivamente es absurdo. Es decir, si vos estás planificando una emboscada militar, aquellos que tuvimos participación en algún momento en la defensa, en los años ochenta y estuvimos en el servicio militar y recibimos instrucción militar, descubrí que definitivamente no se prepara hacia una emboscada. Es decir, una emboscada es el elemento sorpresivo y atacar directamente sobre el objetivo. Por lo tanto, las pedradas hubieran alertado al objetivo y el objetivo, lógicamente, hubiera buscado cómo acelerar y cómo pasar el momento de peligro. De hecho, lo que hubo para mí en este caso fue un ataque directo sin intervención de las pedradas y las pedradas es el elemento necesario para acusar a los que están siendo acusados. ¿Te parece que estos que están siendo señalados, hay elementos en este momento para presumir su culpabilidad o acaso su inocencia? Para mí son muchos elementos circunstanciales lo que hay. Además, como te decía, la investigación tiende a aclarar, pero más bien aquí estamos en una situación en que la investigación confunde. Parece. Pareciera que todos estos elementos que están saliendo oficialmente a luz tienden a enredar más el hecho y no aclararlo. Por eso es que yo pongo en tela de duda, para mí a mi juicio, y tengo que decirlo, Carlos Fernando, a mi juicio hasta ahora estos procesados son la segunda víctima del atentado. Porque hasta ahora lo que se ha presentado, evidencia que es un chivo ejemplatorio, de una situación en la que se está tratando de ocultar algo. Se está tratando de ocultar algo. Para mí se está tratando de ocultar lo que verdaderamente ocurrió y la verdad de lo que sucedió y los criminales verdaderos que hay detrás de esto. Hubo dos atentados o un atentado organizado en dos etapas. Es decir, tres horas después de los hechos del kilómetro 75 se produjo otro ataque en la zona de San Ramón. La investigación, la acusación, ¿ha revelado algo en relación a este segundo ataque en el cual hubo un quinto fallecido? Revela incluso que no se trata de una delincuencia común como la han tratado de minimizar. Porque dos acciones con el objetivo de golpear a los empatizantes del frente sandinista y solo se ha concentrado la opinión pública o la investigación de la policía. Los operadores de justicia han concentrado aparentemente esfuerzos en este tema. No se habla de cuáles son los resultados de investigación en San Ramón. Pues a propósito de eso de delito común, solo quiero destacar, al hablar de delito común como que minimizan los alcances de la acción. ¿Qué tan grave es este hecho en comparación con otros que han ocurrido en los últimos meses y años en el país? En algunos han existido muertos, como el Carrizo. Otros han habido casos que han quedado sin esclarecimiento y que han quedado en la impunidad. Pero esto ha generado una conmoción nacional de tal grado de que ha habido una condena unánime. Es decir, aquí no ha habido vacilación, ambigüedad. Todos los sectores del país han condenado esto y reclaman que se conozca la verdad. El impacto por tratarse de cinco muertos, más de 20 heridos en la ocasión de la celebración del 19 de julio, 35 aniversario. La costumbre que tenemos en los últimos años, nosotros le venimos dando seguimiento, ustedes también lo conocen, de que ha habido una seguida que normalmente se conoce la masacre del Carrizo, una mínima condena. Se han venido ejecutando militantes del frente, pero que no se habla, solo se descalifica delincuencia común. Pero entonces el impacto es tan grande de cinco personas y obviamente trascendental. Y lo que genera un consenso, que incluso tiene algo positivo de ese consenso, y es que la policía, los operadores de justicia tendrán un estándar con que tratar los demás casos. Ese esfuerzo concentrado, echarla toda para esclarecer el caso. Y solo termino el comentario sobre el delito común. Es delito común, dicen los operadores de justicia. Pero, ¿cómo se explica que andan en persecución a opositores políticos? En el delito común y andan atrás opositores políticos. Andan enredadas, andan en acoso, andan en intimidación a opositores políticos. En los días previos al 19 de julio aparecieron algunas noticias en medios de comunicación nacionales sobre grupos armados que se movilizaban bastante más al norte, en la zona de Somoto y Ocotal, que incluso hicieron algunas pintas en autobuses. Nuevamente el ejército y la policía dijeron, no, son delincuentes comunes. Sí, pareciera que el lenguaje oficial y la política oficial es minimizar algo que probablemente esté ocurriendo a nivel del campesinado, a nivel del campo, algunas inconformidades políticas por los fraudes electorales, por pasadas de cuenta en el terreno, como el caso del Triángulo Minero, en el caso del Carrizo. Es decir, pareciera que estamos ante un esfuerzo por minimizar, por querer ocultar una posible realidad que no la estamos viendo porque no estamos yendo allá. Pero si la policía y la fiscalía señalan ahora a militantes sandinistas, ¿con quién tipo de gente van a vincularse militantes sandinistas? Presumiblemente pues con otra gente que está vinculada a ellos que pueden tener también malestar, discrepancia con alguna de las políticas del gobierno, alguna cuestión. Estamos simplemente especulando a partir de los hechos que la propia fiscalía y la policía han presentado. Entonces podríamos estar frente a un fenómeno político nuevo. Pero algo, Carlos Fernando, que no podemos especular es que el hecho, el hecho de lo que sucedió el 19 de julio en San Ramón y en Puertas Viejas ocurre y es un acto contra la dirigencia máxima del Frente Sandinista. Te voy a decir por qué. Mi análisis es esto. Uno, el propio día de aniversario de la revolución. Dos, militantes sandinistas y simpatizantes sandinistas. Entonces me parece que, y además el acto que es grave y trasciende la víctima, las víctimas son graves, los muertos son en este caso muy graves, pero me parece que el acto trasciende la víctima. ¿Por qué? Porque el acto conlleva un mensaje. Estamos ante un acto de terrorismo que se está tratando de dar un mensaje a alguien. Y para mí el hecho de que haya sido el propio 19 de julio y contra militantes sandinistas, concluyo preliminarmente que ese mensaje iba dirigido a la dirigencia del Frente. El grado de inseguridad y incertidumbre que genera esto es tal que ha habido incluso resonancia internacional. Se han pronunciado diferentes gobiernos. Incluso el concesionario chino del canal interoceánico Wang Yin le manda una carta de condolencia al señor Laureano Ortega en la que le dice, estoy muy sorprendido por dicha noticia. Si la noticia es cierta y se refiere a la muerte de varios simpatizantes sandinistas en estos ataques, por favor dígame las circunstancias del incidente y el progreso actual. Es decir, está hablando en este caso pues el socio más importante que tiene el Estado en el mayor proyecto de inversión en el país. Sí, yo en todo caso, en el caso nuestro como defensores de derechos humanos, destacar que hubo una reacción, expresión de la comunidad internacional, ¿verdad? Expresiones acá de las embajadas radicadas en Nicaragua. Mucha gente expresó su conmoción. En definitiva, eso es trascendental. El golpe es grande, ¿verdad? Es grande y nosotros enfatizaríamos en la imperativa demanda de que se esclarezca el hecho para que la verdad no quede ocultada. La historia, a través de la lectura de esa acusación, la historia no está completamente redactada, no está contada, la verdad no está ahí en esa acusación. Carlos Fernando, con relación a esto que estás mencionando, para mí es muy importante, porque pareciera que se quiere establecer un ambiente de inseguridad, inestabilidad, pareciera que el acto mismo con lo que acaba de ocurrir ahora en Ginoteca, que nos están informando precisamente de la muerte de un miembro del Partido Liberal Independiente, es decir, pareciera que hay esfuerzo por generar un ambiente de inseguridad en el país y la frase de que somos el país más seguro es lo que se está golpeando, sobre todo para las inversiones extranjeras. Ahora, ¿qué aprendimos en esta semana en materia de las obligaciones de la policía y de la investigación? Los detenidos que fueron finalmente liberados, originarios de Ciudad de Arío, que pertenecían a una familia opositora, fueron a presentar denuncias de lo que ellos consideran que fueron abusos, maltratos en las cárceles del Chipote, en la dirección de auxilio judicial. La investigación, uno presume que apenas está empezando, es decir, ¿qué debería demandársele a la Policía Nacional a partir de este momento con esta experiencia? Que la investigación debe estar ceñida en el orden constitucional, no la ha respetado. En el caso de los que están acusados, los acusaron 48 horas después del término constitucional. A los que están... A los que están acusados. Así, los que son del Frente Sandinista. Los acusaron basados en el abuso, independientemente de la gravedad del caso. ¿Puede afectar eso el proceso judicial? Incluso las normas procesales, el Código Procesal Penal establece que los actos de investigación deben de ser exactamente en el estricto respecto a los derechos humanos, a la legalidad. Y estuvieron realizando actos de investigación, se debe sumar cuatro días consecutivos previa a la acusación, con detención ilegal presentaron la acusación, tiene interferencias en materia de derechos y garantías. En el proceso eso se reclama por los abogados. Es lo primero que hizo el abogado defensor. Y en este caso concreto no se han basado en las normas de derechos y garantías para los detenidos. Incluso nunca le permitieron asistencia legal, no le dieron nunca información a la familia. Vos viste cómo trataron a las personas ahí. Y los que estuvieron presos de la familia González, los Sebastián de Darío, saliendo y anunciaron que los habían sometido a malos tratos. Debemos de presumir porque la acusación está basada en lo que dijeron los detenidos, porque no se ve otro testigo calificado externo, que la información la sacan y en el chipotea se conoce la fama que tiene. Hay un registro de malos tratos y de torturas. El juez está convocando a una audiencia para el 4 de agosto. Se supone que tiene la policía todavía un plazo mayor para continuar las investigaciones, para realizar otras detenciones, para presentar a otros implicados en el caso. Pero yo no creo que presente cosas más allá que pruebas circunstanciales. Si vos analizás los últimos procesos de los grandes juicios que han habido en Nicaragua, los juicios aquí se llevan y se procesan y la sentencia y todo lo que vos querrás ocurre dentro de la opinión pública. Es decir, hay un proceso para convencer a la opinión pública de que los culpables que están siendo señalados son verdaderamente culpables. Pero la mayoría de los casos ocurridos anteriormente, las víctimas han sido personas que han estado en otro bando político y por lo tanto una parte de la opinión pública pues tiende a seguir la opinión oficial. Ahora las víctimas están dentro del partido sandinista. Es decir, la gran masa, la gran mayoría política de este país que hoy está respaldando este gobierno, presumo yo que quiere saber la verdad. Sí, pero yo me refiero al modelo, a cómo se están llevando las cosas. Es decir, aquí esencialmente se presentan pruebas circunstanciales y más allá de las pruebas testificales de testigos que valen en el proceso, los testigos son los peritos policiales ahora. Entonces, para mí los juicios se están llevando más en el ámbito de la opinión pública y no en el ámbito de derecho real y de proceso real. Gracias Roberto Orozco, Gonzalo Carrión. Esperemos que la Policía Nacional, que una vez más está siendo puesta en un desafío en cuanto a su profesionalismo y a su capacidad de investigación, esta vez dé una respuesta diferente porque hay una demanda de que se conozca la verdad para que este caso no quede en la impunidad.